Y decía que el proyecto que el presidente de la Diputación de Málaga y alcalde del Rincón de la Victoria, Francis Salado, nos presenta a la Junta de Andalucía, esa senda azul, creo que reúne todos los requisitos, no solo para ser un éxito, sino además para servir de ejemplo a otras muchas provincias, a otros muchos municipios de Andalucía y de fuera de Andalucía. He tenido la oportunidad de analizar la documentación y ahora, con posterioridad, mantendremos la reunión técnica y comprobar cómo esa preservación del fondo marino, la creación de arrecifes artificiales como el que se plantea en el Cantal, que supone una apuesta decidida no solo por el turismo de buceo, que es un turismo sin duda interesante y que viene a diversificar la oferta de la Costa del Sol, sino también lo que supone beneficio para la fauna y flora marina, no puede ser más que aplaudido y respaldado por parte del Gobierno de Andalucía, pero no solo el arrecife, sino esa apuesta por el turismo náutico, por intentar ofrecer recursos allí donde actualmente no existen, hacer del litoral, del rincón de la Victoria, no solo un lugar al que ir a tomar el sol, sino al que poder practicar actividades deportivas y de ocio en perfecta comunión con la preservación de los fondos marinos, de la fauna y de la flora, insisto, querido alcalde, creo que es garantía de éxito.